Minecraft, pero soy un cambiaformas. En este mundo, con cada día que pasa, me transformo en un moco completamente diferente. Y esto se vuelve súper desafiante, teniendo en cuenta que hay mobs con muy poca vida y mobs con habilidades especiales. Yo soy TheMagmaboy, y esto es Minecraft Cambiaformas. Ok, de momento nada. ¡Oh, oh! ¡Soy un slime! ¡Soy un slime! ¡Soy re cute! Mírame, soy un moco. ¡Soy demasiado cute! ¿Y puedo crecer? Si me como otros slimes, ¿podré crecer de tamaño? Ok, vamos a empezar por lo básico, ¿no? No, típico. Agarrar un poco de... ¡De madre! ¡Es que soy chiquitito! ¡Soy chiquitísimo! Me pregunto si podré correr más rápido de lo normal. No lo sé. Las habilidades y las posibilidades son infinitas. ¿Tengo doble salto? No. ¿Tendré daño por caída? Me da curiosidad saber si tengo daño por caída. ¡Oh! ¡Sí tengo! ¿O no? No sé qué pasó aquí con mi vida. Mi vida está bugueada. Un piquito de piedra. Vamos a conseguir. Y después de eso, vamos a tener que conseguir algo de comida, porque si esta es mi vida de verdad, estoy a punto de morir. Hola, señor cerdo. ¿Cómo estás, señor cerdo? Vamos a comernoslo, señor cerdo. ¡Pau! ¡Cachao! Ok, cerdo. ¡Cerdo! No se regenera mi vida. Ok, creo que fue un error bastante grande intentar comprobar si tenía resistencia al daño por caída. ¡Ay, no puede ser! ¡Me voy a morir! Ok, pues el primer día lo tendremos que pasar con muchísimo cuidado. Esperemos que para el final del video me pueda transformar en algo súper OP, como en el dragón o el Wither Boss o en algo que mida más de un bloque de distancia porque estoy muy chiquito. Con esta comida yo creo que ya puedo meterme a una mina y si voy con mucho cuidadito, todo va a estar bien. ¡Oh! Ahora que lo pienso, me puedo colar en espacios de un bloque. Eso será una dinámica interesante. Genial. Hay un creeper. Hola, señor creeper. Ignóreme. Vengo de paso. Me dan un flechazo y me van a matar. Es increíble. Hay un esqueleto aquí. ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! Me ven, pero... ¡No me atacan! ¡Claro! ¡Es que soy un mob como ellos! Soy hostil. Ok, pues hay que aprovechar esta mecánica para conseguir la mayor cantidad de recursos. Ay, me da mucho miedo. Si se hace de noche y me transforma en algo que no sea como ellos, o sea que no sea hostil, muy probablemente me vayan a asesinar aquí. Ok, necesitamos hierro. Es que como me cuesta subir un bloque es como... ¡Ah! ¡Estoy súper enano! ¡Me encanta! Conseguimos suficientes recursos y algo de comida. Tengo miedo de que anochezca y quedarme aquí encerrado con ellos y que me vuelva algo que no sea... Que puedan atacar. Si me transformo en un creeper y exploto, ¿significa que me voy a morir? Ojalá y no. Espero que no. ¡Ay! ¡Soy un slime con escudo! Claro, no se ve nada. Estoy demasiado pequeño. Tengo hierro, comida... Ok, cubo de agua. Hacemos así, hacemos así y hacemos así. Ordenamos un poquito nuestro inventario. Ok, necesitamos agua. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ea! Me encanta. ¡Oh, la bruja! ¡Ay! ¡La bruja! ¡Oh! ¡También la bruja es pacífica! Solo viene por agua. Aquí. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio? ¿Había un spawner aquí? ¡Oh, la ma... ¡No me la conté! ¿Cómo no vi esto? Por todos los universos. ¡Wow! Me pregunto si me transformo en un caballo. ¿Me podré poner esta armadura? Ok, me llevo los cofres. Mi gruta está aquí. Ok, vamos a bajar. ¿Sabes qué acabo de pensar? No. Esto es malo. Esto es malo. Si me convierto en algo muy grande como un Ghast o un Enderman, muy probablemente muera de asfixia con la vida que tengo. Así que queremos salir de aquí. Nada mejor que nos hayamos dado cuenta ahorita que en el futuro. Pasamos como si esta fuera nuestra casa. ¡Boink! 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 ¿Sabes qué me encantaría hacer? Una araña. Si soy una araña, podré escalar por las paredes. Y eso está muy guay. Siempre me ha gustado el hombre araña. Me acuerdo que de chiquito quería pedirle a la Santa Claus un simbionte. Imagínate, sería como un amigo en tu ropa. ¿Y quién no quiere un amigo en tu ropa? ¡Eso sonó muy mal! ¡No! Ok, olvidemos lo que dije. A ver si podemos... ¡Oh! ¡Me he transformado! ¿Qué soy? ¡Soy un vindicador! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se siente increíble ser alguien de tamaño normal! ¡Wow! ¿Tendrá habilidades especiales con el hacha? ¡Hola! ¿Me atacas? No, ese día. ¡Wow! Pues me gusta, ¿eh? Me gusta. Lo malo es que si voy a una aldea seguramente me vayan a matar. Al menos tenemos una transformación que nos permite tener dos brazos y dos piernas. ¿Tenemos montura? ¡Oh! ¡Tenemos montura! ¡Wow! Ok, ok. Esto nos va a servir muchísimo. ¡Wow! ¡Me veo picardo! ¡Vamos, caballito! ¡Oh! ¡Vamos! Te llamaré Polo. Polo, la verdad es que eres un caballo un poco lento, pero aún así te quiero. ¡Ay! Te dejo aquí, Polo. No te vayas a caer. Es peligroso. ¡Wow! ¿Soy más alto de lo normal? ¡Eso está demasiado pe... Ok, pues nos hacemos full hierro en esta mina. Hacemos así, hacemos así y listo. Full hierro. ¡Uy! Encontramos una queoda de amatista. Creo que así se llaman. No nos sirve mucho, pero es bonita. ¡Hola! Ahí está ahí rota. Está rota. Pobrecita. Está hueca. Como nosotros. Viviendo en un vacío existencial. Sin sentido. Una breve por... No sé ni qué estoy diciendo. ¡Oh! ¡Bien! Y un mineshaft, pero... ¡Oh! ¡Tenemos un ajolote! ¡Sí! El ajolote se va a llamar caballo. Y el caballo, perro. Y si tenemos un perro, se va a llamar ajolote. Ok, aquí está. ¡Hola! ¿Spawner de arañas? ¡Ah! ¡Oh! ¡Son buenas! Genial. Hola, compis. Vengo a romper esto porque... No quiero que estén por ahí estorbando. ¡Oh! Tengo efectos de sonido personalizados. Ok, tenemos para hacernos el reloj con esto. Y... Por aquí parece prometedor. A ti te voy a tener que matar porque la verdad no quiero sorpresas. Así que listo. ¡Ay! ¿Cree que me ibas a atacar? ¡Ah! ¡Sí me atacas! ¡No! ¡No! ¡Creí que teníamos un trato! ¡Maldita sea! ¡Ah! Debería de estar usando la hecha. Soy un vindicador. Vamos a hacernos el reloj. ¡Reloj! Ok. Estamos más o menos en un atardecer, así que tampoco tenemos mucho de qué preocuparnos. Bueno, pues esto parecía ser muy prometedor y al final fue una total decepción. ¡Bien! Ya salimos. Y es de noche. Bueno, era un poco obvio. Tenemos el reloj. ¿Dónde está perro? No, no, no. No me digas que perdí a perro. ¡Perro! ¡Perro! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Perro! 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 Ok, ya casi está haciéndose de noche, así que tendremos que encontrar a perro rápido. No quiero dejarlo aquí. Ok, por aquí parece ser el valle por donde vinimos. Tal vez ellos sepan dónde está. Caballeros o damas o lo que sean que sean. ¿Saben dónde está perro? Es un caballo oscuro con armadura de hierro. ¿Lo han visto? ¡Pero no me ignores, capullo! ¡Joder! ¡Perro! No, creo que perdimos a perro. No, perro. ¡Joder! Ya casi es hora del cambio de nuevo. Espero que perro me reconozca. Al menos mínimo por la voz. Somos malos padres. No, no. Nada de lágrimas. ¡Soy un gato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me puedo sentar! ¡Soy un gato! ¡Que se sienta! ¡Pachich po po pum! Es muy chiquitito. Yo quería un Ghast o algo más poderoso, más grande como un Willer. Bueno, pues habrá que conformarse con eso. ¡Oh, un lobo! ¡Hola! ¿Eres mi amigo? ¿Me atacarás? No me atacas. ¿Tengo huesos? ¿Quieres huesos? ¡Oh! ¡Tengo un perrito! ¿Tú serás caballo? No, ajolote. Y mi ajolote es caballo. Vámonos, perrito. Digo, bam. Creo que les pondré nombres en otro momento. Ok, pues tenemos un océano. Y la verdad es que no estoy muy contento con cómo se ven las cosas por acá. Así que vamos a irnos de aventura. ¡Ay! Ya estoy subido al barco. ¡No! ¡Pero me voy a ahogar! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! No puedo irme en barco. Me ahogo si me voy en barco. Ok, pues parece ser que tendríamos que tener un plan B. ¡Seguir explorando! ¿Cómo se calma un perro? ¡Ah! ¡No! ¡Me atacan! ¡Que tengo muy poca vida! ¡Soy un gato inocente! ¡Soy un homichito! ¡Un homichito! ¡Un homichito! ¡Ah! Hubiera escapado. De hecho, tienes el derecho. ¡Sé libre! ¡Ay! ¡Sé libre! ¡No! ¡Te vas a ahogar! Bueno, no sé. Creo que tú puedes sobrevivir en la superficie. Pero mejor busquemos un lugar más bonito para ti. Claro, se me olvida que seguimos siendo gatitos. ¡En serio otra vez esta cosa! Es que este bioma nunca termina. Es como... Como un parásito. Se esparce y se esparce y nada más hace eso. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Una mansión. ¡Buah! Pues al final el bioma feo sirvió de algo. Ok, creo que este es un lugar relativamente lindo para hacer mi casa. ¡Oh! ¡Me puedo doñar de la mansión completa! Investigar la mansión cuando se deje de ser un gato. ¡Oh! Incluso puedo colarme siendo un gato. Porque soy chiquito. Y soy rápido. Pero va a ser bastante peligroso. Bueno, pero la vida está para correr riesgos. Así que... ¡Eh! Nos vamos a infiltrar. No le digas a nadie, pollo. ¿Hola? ¡Hola! Ya llegué. ¡Wow! Justo encontramos un cosito secreto. Nice. La asada no la quiero, pero igual me la llevo. Pues porque puedo. Porque por qué no. Ok, por aquí. ¡Hola! ¡Begüenzón! ¡Ah! ¡Begüenzón de paz! ¡Feo! ¡Uy! Vas a perder contra un gato. ¿Cómo te sientes, eh? ¿Inútil? Debería sentirte inútil. ¡Inútil! Ay, creí que eso era oro. ¿Tendrás algo dentro de esa cabezota hueca? Bueno, hemos reroleado y somos... Somos este coso gigante. Este cerdote. No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Somos... Somos gigantísimos. Ok, pongamos una aquí. Vamos a hacernos unas tijeras. Porque esto nos puede venir muy bien. Si es que vamos al nether para explotar cosas. Así que vamos a conseguir lana. Y si es que no nos atacan los vindicadores, podremos saquear todo el lugar. Aquí tenemos lana. ¡Oh! Tiene lápiz esto adentro. ¡Wow! No lo sabía. Bueno, a ver si cabemos en los sitios. Y si nos siguen atacando, pues tendremos que irnos de acá. Es que en serio, somos demasiado grandes. ¡Uy! ¿Esto por qué está tan roto? ¿Se habrá quemado? Pues vamos al siguiente piso. ¡Vindicadores! Ah, no hay nadie aquí. Tampoco sé si hay mucho lot aquí. La verdad es que hace muchísimo tiempo que no vengo. Así que desconozco. Pues creo que no hay nada más. Y por aquí no podemos subir. Hay demasiadas cosas. ¡Estamos demasiado mamadísimos! ¡Sí cabemos! Si meto un golpe a secas, ¿qué pasa? ¡Wow! ¡Wow! Ok, creo que hago más daño golpeando a secas que si golpeó con la espada. Ok, el punto malo es que no tenemos un pico de diamante. Y tampoco tenemos obsidiana. Así que, pues creo que no podremos aprovechar esto mucho. Y se me está bogeando la cabeza. ¡Ah! ¡Estoy gritando! ¡Ah! ¿Por qué estoy gritando? No lo sé, pero estoy gritando. ¡Wow! ¡Un vindicador! Por fin vemos uno. ¿Me atacas? ¡Ay! ¡Sí me atacas! ¡Ah! No importa si me atacas o no. Soy mucho más fuerte en todos los aspectos. Pues somos una máquina destructiva increíblemente imparable. Y muy grande. Ok, tenemos una mina por ahí. Pero somos demasiado grandes, así que no cabremos en ningún sitio. ¡Hola, Creeper! ¡Adiós, Creeper! Bueno, después de ver el mundo en el que nos encontramos, no creí que extrañaría tanto un desierto. Algún lugar planito, donde pudiera correr libremente. No, un lugar lleno de elevaciones anormales y lleno de árboles. Pero bueno, supongo que es lo que hay. ¡Ey! Me pregunto, ¿ahora sí podré subir un barco? Bueno, escucho algunos phantoms, pero no van a hacer nada contra mí. Creo que me tienen miedo. Lógico, claro. ¡Oh! ¡Bajan, bajan, bajan! ¡Toma! ¡Chócala! Ok, vámonos. Soy un bichote en un bote. Pues seguimos caminando muchísimo y seguimos en bosques. Pero bueno, estamos yendo en una sola dirección, así que espero encontrar algo pronto. Y ya casi es hora de transformarnos en otra cosa, así que esperemos a ver qué nos toca. A lo mejor y es algo volador, y a lo mejor y podemos explorar más. O a lo mejor es un pollo o un pescado todo inútil y... ¡Oh! ¡Soy el Rich! ¡Vamos! ¡Soy el Rich! ¿Significa que puedo poner Wither? ¡Hola! ¡Oh! ¡Sí le di Wither! Ok, pues es algo, es algo. Algo, es algo. No me quejo del todo. No me lo puedo creer. Un portal destruido. ¡Wow! Es un portal bastante avanzado, de hecho. Necesitamos nada más uno de obsidiana. Así que si encontramos diamantes o uno de obsidiana o tenemos un cubito de lava, nos podemos ir perfectamente. ¡Ja! ¡Vamos al Nether! ¡Vamos al Nether! ¡Pam! ¡Pam! Ok, tenemos portal hecho. O tal vez no. No, sí, sí tenemos portal hecho. ¡Uh! ¡Uy! ¡Estoy emocionado! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¡Cuánto lava! ¡Ay! ¿Esa lava está cayendo? ¡Esa lava está cayendo! Ok, ok. Eso es malo. ¡Hm! Necesitamos una fortaleza también. Obsidiana llorosa. ¡No la quiero! ¡Oh! ¡Flechas! ¡Ender pearls! Ok, síganme dando de eso. Vamos a ir cocinando oro. ¡Uh! ¡Resistencia contra el fuego! ¡Justo lo que no necesito! ¡Uh! ¡Velocidad de alma! ¡Gracias! ¡Yup! ¡Eh! ¡Hemos cambiado de mob! Ok, parece que sí cuenta, pero el lado positivo es que somos un Enderman. Entonces, allá abajo a la derecha, por fin nos toca un mob con habilidades especiales. Allá abajo a la derecha, nos dice que tenemos como un Ender Pearl. Entonces, si hacemos así, por ejemplo... ¡Nos podemos tepear! ¡Vamos! Así que esto va a facilizar... ¡Facilizar! ¡Esto va a facil... ¡Ay! ¡No sé hablar! Esto va a facilitar un poquito la exploración, pero aún así tenemos que ir con mucho cuidado porque a los Endermans sí les hace daño la lava. Así que nos viene bien y ya está. Nos viene bien. No me voy a quejar. No me voy a quejar. No sé si es como lanzar un Ender Pearl o como si es directamente teletransportarte. A ver... ¡Oh! Ok. Es directamente teletransportarte. ¡Bien! Me gusta, me gusta. ¡Oh! Ese es un... ¡Wow! Es un bastión. No es lo que tenía en mente, pero podemos ir a investigarlo. Toma tu algo de oro. Vamos a ver... Me puedo colar en el bastión. Ok, vamos con cuidado. Ah, parece que no hay mucho. Bien, sigamos explorando. Otro... Otro coso destruido. Vamos a ver. ¡Wow! Sí, bien. Ok. Ok, toque de seda. Esto está bastante bien. Picamos esto así. Nos vamos ahora de acá. Así. ¡No! Me asusté. Ok, qué bueno que tenemos bastante vida. Ok, con cuidado, con cuidado. No, no hay que confiarnos. No hay que confiarnos. Definitivamente no hay que confiarnos. Ok, este bioma es horrible, así que voy a ir hacia atrás. Apagando el infierno. Porque esto... ¿Qué podemos? ¡No, no, 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 no! No, no, por favor, recárgate, 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 recárgate. Es que, ¿qué estaba pensando? Un corazón, si es que soy un baboso. Perdón por dejar aquí el video. Pero ya era bastante largo. Así que, si te gustó, házmelo saber con un like, suscripción y un comentario. Me divertí muchísimo así en este reto. Y me gustaría sacar parte 2. Gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Magma y recuerda tomar agüita. Un abrazo. Giro.